Todo el equipo anda bien físicamente, unos trabajos muy exigentes porque es en altura y bueno, muchos no están acostumbrados y bueno, es lo que se viene para el partido de Bolivia y bueno, tenemos que hacerlo de la mejor manera. ¿En qué han consistido hasta ahorita los trabajos? Estar en la Cámara Imperoálica y ir a la altura, subir montaña y eso, trabajar allá arriba, creo que te pega un poco, pero bueno, es lo que se viene en Bolivia y hay que remarcar eso ahora. La Cámara Imperoálica consiste en un dispositivo en el cual simula la altitud de otras latitudes que no las tenemos aquí. Por ejemplo, nosotros estamos ahorita en este momento durmiendo a 2.400 metros y la Cámara nos simula una altitud de 3.600 metros. Eso significa, desde el punto de vista biológico, que le estamos contrarrestando oxígeno al medio ambiente. Entonces, si nosotros tenemos a nivel del mar 21% de oxígeno aproximado, a nivel de La Paz lo que hay son 13% de oxígeno. Entonces, estas cámaras hipobáricas lo que hacen es simular esa concentración de oxígeno y nosotros calculamos eso, la Cámara lo hace automáticamente, pero lo vamos bajando por latinamente de 21 a 19, 19 a 18 y así lo vamos llegando hasta 13%, que es lo simular a La Paz. ¿Qué siente José Martínez cuando se tiene que meter ahí a dormir la siesta o hacer la noche completa? Se me va, se me va, se me va el aliento, la verdad que me cuesta respirar, pero bueno, eso es soportable. No te vas a morir. Claro. Bueno, y dicen también que pasa mucho por lo psicológico, ¿no? El hecho de soportar también este tipo de trabajo. Ya yo he tenido la posibilidad de trabajar con el profe Marco Matías, con el suramericano pasado, que trabajábamos también en la Cámara, pero este es diferente, tiene que dormir muchísimo más, pero bueno, estamos bien. Claro, trae sus limitaciones, en el cual nosotros queríamos hacer un partido de la mitad de la cancha para arriba con mucho control, que podamos intentar meter al seleccionado del Salvador atrás y controlar, poder juntar a Juan, a César, a Josep, a Luisma, a Alex. Y hoy ya en la práctica vimos las dificultades que tiene para el control orientado, que la pelota te pica mal, que tiene hueco, que está mal cortada la grama, que está muy alta, que está muy blando. Y que no lo hago como una crítica, sino para que se pueda corregir, porque de verdad es triste tener un escenario tan bonito como este y que no esté el engramado en perfecto estado.